¿Cómo identificar plagio con CopyLeaks? Primero que nada deberán registrarse para poder cargar sus archivos. Una vez que lo hayan hecho, podrán ingresar al sitio. Para analizar los archivos, pueden dar clic en el botón y agregarlos o arrastrarlos directamente desde su computadora hacia el sitio. Comenzará a analizarse el documento y una vez que haya terminado, podremos ver el porcentaje de plagio que hay en este archivo. Las partes en las que son iguales, similares o que se parecen un poco. Nos mostrará exactamente qué se copió y qué no, y de qué sitios fue extraída esta información. ¡Gracias por ver el video!